Amigas, amigos, ¿cómo están? Un saludo enorme a todos, aprovechan la instancia, está todo el mundo conmocionado con esto de las fiestas y yo no quiero estar ausente. Cuando uno recibe tanto cariño, cuando uno recibe tanto afecto, inevitablemente uno quiere justamente tratar de generar eso también y de transmitir y de devolver un poquito de todo ese afecto. Por eso el deseo de felices fiestas, una noche buena cargada de cosas positivas en lo que hace a la paz y a la armonía interior y la posibilidad justamente de propagar todo eso. Y bueno, un año nuevo repleto de cosas lindas y de sueños por cumplir. No de sueños cumplidos, de sueños por cumplir y de ganas y de fe y de mucho corazón para ir tras las metas. ¡Felices fiestas!